nueva actualización de julio confirmamos que el red sigue muerto un mes más vamos con el vídeo y hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy confirmamos el juego estará muerto un mes más hasta el mes de agosto tendremos desde hoy una nueva actualización mensual en red dead online primero antes de comenzar el vídeo únete aquí abajo al canal de discos que está abajo en la descripción de este vídeo por si necesitas personas con quienes jugar necesitas hacer amigos etcétera etcétera dale like suscríbete y apoya el canal con tu suscripción no he subido vídeos pero he visto que la gente se ha mantenido activa comentando en el canal y muchas personas se han suscrito muchas gracias por eso colección semanal demanda en azar huevo de su murmujo a garita y huevo de espátula ahora sí vamos con lo que han implementado esta semana en red dead online primero tenemos toda la sección de caballos versátil de fox trotter mustang turcomanos toda esta sección de caballo todo este mes por un 30 por ciento de descuento cal to arms va a estar regalando doble de equipe durante todo este mes así que si eres nivel bajo aprovecha les estoy mencionando todos los descuentos de una manera rápida para no extender mucho el vídeo tenemos por dos de xp y dinero en misiones de extraños en el modo libre durante todo el mes estará pagando el doble de equipe y dinero este atuendo que están viendo en pantalla rockstar game lo estará regalando están haciendo la misma temática regalando atuendos por mes en qué consiste o cuáles son los las piezas que componen este atuendo sombrero galluga marrón chaqueta harman azul marrón chaleco locker marrón también tenemos camisa blanca everyday también guantes de fusileros negros también cinturón de pistola dead boot que también incluye la funda los pantalones negros leek foot en inglés botas roper desgastadas de color marrón polvoriento esto todo está en oferta pero te lo rockstar te lo va a dar gratis y en el catálogo lo vas a ver y ya para finalizar tenemos espuelas de lujo cuello marrón así que ya sabes si quieres tener este atuendo totalmente gratis en tu catálogo más cercano también tenemos el doble de xp de personaje y rol en todas las misiones de caza recompensas durante todo este mes quiero que me dejen en la caja de los comentarios si ustedes prefieren que yo les comente la noticia por arriba o les ponga en pantalla la noticia prefieren ver la noticia o prefieren ver un gameplay de fondo de en la caja de los comentarios nos estarán dando recompensas de x3 de xp si destruimos tres guaridas del modo libre así que ya sabes durante todo este mes series destacadas en x3 de dinero así que aprovecha vamos con las bonificaciones semanales ya saben cuáles son las bonificaciones semanales un ejemplo del 5 al 11 del 11 al 20 etc 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 y ustedes saben cómo es el procedimiento dice que del 5 de julio al 11 de julio serie explosiva tomar las armas y participar en call to arms esa semana te recompensarán con una oferta del 50% de descuento en el revolver lemar que ya todos tenemos alcanza la oleada 8 o superior en cualquier mapa de call to arms y esa semana te entregarán una oferta del rifle bar me totalmente gratis que ya todo tenemos que ya todos tenemos que no sé hablar ya de la impresión que me resultan estas recompensas auténticamente brutal dice que del 12 de julio al 18 de julio tenemos en bonificación lo siguiente dice que del 12 al 18 de julio si juegas series hardcore bien en call to arms te estarán dando un 40% de descuento en cualquier escopeta brutal la bonificación eso es lo nuevo que pondrán esa semana del 12 al 18 todo es exactamente igual no cuenta como una nueva actualización así que ya saben bien además de esto que les acabo de mencionar dice que si juegas una misión de blood money te estarán dando un sombrero rojo gardenia por realizar la misión de blood money totalmente gratis brutal que bonificaciones más brutales es que es que ya quiero que sea 18 de julio para que me den ese sombrero dios mío del 19 de julio verdad al 25 de julio si jugamos call to arms desde esa fecha nos estarán dando un 30% de descuento en cualquier arma brutal 30% de descuento es que tengo que aprovechar ese descuento porque no tengo casi armas en el juego bien siguiente bonificación de esa semana si completas dos misiones del modo libre recibirás una chaqueta charro azul totalmente gratis no me lo puedo creer que esta pa la quiero quiero que sea 25 de julio para completar esa misión o sea del 18 al 25 ya quiero que llegue esa semana no tengo la la chaqueta de charro azul la necesito cabrón bien ahora ya la última bonificación del mes de julio bien tenemos que del 26 de julio al primero de agosto si juegas call to arms te estarán regalando un arma totalmente gratis me faltan muchas armas necesito jugar call to arms gracias roxar y ya para culminar la última bonificación auténticamente brutal de esa semana del 26 al primero de agosto del 26 de julio al primero de agosto que ya es la última los jugadores que se unan a un grupo permanente para jugar call to arms o sea si vas en cuadrilla recibirás totalmente gratis shaft rojos no sé qué es el shaft shaft rojos pero debe ser una auténtica por iniciar sesión rockstar nos estará dando incentivos mensuales o pequeños regalos los jugadores de red de online que inicien sesión recibirán 15 dinamitas y 3 boleadoras por iniciar sesión este mes 72 horas después de iniciar sesión o sea si inicia sesión hoy en tres días te estarán dando estas recompensas también aquellos que alcancen el rango 10 superior en cualquier momento del transcurso del evento de este mes recibirán 100 rondas de munición de rifle y 50 proyectibles proyectibles incendiarios o sea 50 municiones incendiarias al completar 50 desafíos de rol durante cualquier semana de este mes otorgará una bandolera doble cargo y ya para culminar si ganamos tres rondas de showdowns o partidas de muerte nos estarán dando un 50% de descuento en cualquier arma brutal brutal también tenemos un 30 por ciento de descuento en las variantes de la tienda de gos macmillan así en las armas también como puedes estar viendo tenemos en bonificación con un 40 por ciento de descuentos las alforjas de los caballos las municiones las tenemos en bonificación este mes también tenemos en bonificación los cinturones y las cartucheras los sombreros como puedes estar viendo en pantalla también los tenemos en bonificación con un 30 por ciento de descuento y los guantes como están viendo en pantalla con un 40 por ciento de descuento y prácticamente los atuendos de error con un 25 por ciento de descuento y también el viaje rápido de nuestra tienda campestre en bonificación y los viajes rápidos en bonificación totalmente gratis los viajes rápidos durante todo este mes y en la sección del perista prácticamente todas las armas arrojadizas en bonificación espero que les haya gustado olvido así así denle like suscribanse cuando con su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo quiero que me digan si creen que el red de ya prácticamente valió que eso o si está muerto la inscribanse y nos vemos en el próximo vídeo un saludo